Música Banda de 26 metros, y para Oriente López, indica que igual son 8520 kilómetros, banda de 19 metros. Banda de 26 metros, y para Oriente López, indica que igual son 8520 kilómetros, banda de 19 metros. Banda de 26 metros, y para Oriente López, indica que igual son 8520 kilómetros, banda de 19 metros.